¡Eeeeh! ¡Para! ¡Gara! ¡Gara! Un tema. ¡Gracias! 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 ¡A mi me sacó el camarógrafo! ¡Saludos! Aguérdate si te casas un pendejo ¡Gracias! ¡Para! 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 ¡Mirane pie! ¡Para! ¿Para! ¡Eres mala la ocasión? ¡No me hacen tanto! ¡Para! ¡Me paro de pie! ¡Para! Nos estamos todos juntos ¿Sí? ¡Para! 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 ¡Cámara, carajo! ¡Cámara, carajo! ¡Cámara, carajo! ¡Otro, güey! ¡Pues si a mí alguien me provoca! ¡Párate, párate, por favor! ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Por respeto! ¡Que se pare! ¡Que se paren! ¡Quiénes manifestan ese estrope! ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡ pani! ¡ ¡án dotta en riesgo! ¡Viva la perra! ¡Qué se pare! ¡Aquí perfecto porque vemos el número de๋! ¡Suscríbete! ¡Toma de Villas, Holland! ¡Suscríbete al canal!